Noveno. Palabras a cargo de la directora del grupo del grado once uno, licenciada Libis Restante. Buenas noches. Queridos estudiantes, padres de familia, acudientes, acompañantes, docentes y directivos, reciban todos un cordial salud. Quiero en primer lugar agradecer a Dios, nuestro Padre Celestial, el permitirnos llegar a esta ceremonia tan especial y trascendental en la vida de nuestros estudiantes y proveernos de los medios necesarios para sostener, guiar y apoyarlos durante sus estudios en esta institución. Y a ustedes estudiantes y padres de familia que por su parte se han esforzado y nos han respondido para darnos ahora con el corazón palpitando de emoción la inmensa satisfacción de estar aquí reunidos. Hoy llega a su fin una etapa de esfuerzo, trabajo y anhelos. Emprender nuevos caminos siempre implica una despedida. Entre emociones que se mezclan, sabemos que el cierre de la promoción 2019 ha llegado. Hoy como institución debemos abrirle las puertas, pues es hora de que despliegue las alas que por tanto se han esforzado durante estos años. Esas alas que cada profesor se encargó entre risas y regaños de descubrir y contribuir para que crecieran y se fortalecieran a medida que les enseñaba. Hemos intentado darle las competencias necesarias para desenvolverse en un mundo cada vez más exigente y desafiante. En un proceso intenso de transmitirle valores que les permitan ser personas de bien. Estoy más que segura que guardan hermosos recuerdos de sorprendizaje en esta institución. Recuerdos de momentos, de encuentros y desencuentros, de ánimo y desesperanza, de alegría y tristeza, de satisfacción y de frustración. Pero sobre todas las cosas siempre mantuvieron el ánimo, el sentimiento y el deseo de ser los mejores. Entre todos creamos un espacio mágico en el aula y fuera de él, compartiendo conocimientos, experiencias, viajes y convivencias. Tuve la fortuna de conocer diversas personalidades. Los curiosos, los extrovertidos, los que vivían y aún viven en un mundo de fantasía, los calculadores, los serios, los tímidos, los enamorados, los bailarines, los responsables y los no tanto. Pero más que eso, conocí seres humanos maravillosos, que se unieron incansablemente para lograr su meta. Quizás no ha sido del todo fácil, pero también han vivido momentos de crecimiento personal y educativo. Y eso lo han demostrado durante este año que hemos permanecido juntos. Con su energía y potencialidad, sé que lograrán grandes cosas para su vida y las de su familia. Por último, y a manera de consejo, quiero decirles que no pierdan de vista sus metas. No se impacienten o desfallezcan ante las situaciones. Se va a intentar una y mil veces. Recuerden que cada día requiere un nuevo esfuerzo y mejores intenciones para lograr sus objetivos. sigan siendo esos jóvenes buenos, agradables, colaboradores, alegres y afectuosos. Vivan y convivan siempre en respeto, armonía y amor. A donde quiera que vayan, dejen en alto el nombre de la institución educativa técnica PIO 12, que hoy les abre las puertas para que huelen por sus sueños. Y la que de la misma manera las dejará abiertas para ustedes, ya que siempre serán bienvenidos a su segundo hogar. Y a ustedes, padres de familia, apoyen siempre a sus hijos. Sigan formándolos en el camino del bien y motivándolos hasta alcanzar nuevos retos. Zulans, siempre unidos, lograron alcanzar sus sueños. Felicitaciones. Aplausos. Educación. Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente. Definición del diccionario de la Academia de la Lengua. Además de la instrucción docente, tenemos el papel fundamental del padre de familia, ya que es él en este núcleo donde se establecen los valores que el niño o la niña llevan a la institución educativa. Décimo, palabras a cargo de la directora del grupo 11-2, licenciada Elvia Vitola. Buenas noches a todos aquí presentes. Quiero decir, expresar mi gratitud a Dios por la oportunidad de compartir este momento y darles este discurso que sale de mi corazón. Quiero usar este corto tiempo para expresarles más que un mensaje de despedida a mis estudiantes. Es reconocerles a todos, a cada uno de ellos, porque ustedes son personas valiosas con un talento extraordinario. Muchas serán las experiencias que contarán de este proceso de estudio que hoy culmina. Pero ahora deben enfocarse en seguir superándose. Y para ello, debes entender, mi querido estudiante, que entre más escales al éxito, menos gente irá contigo. Habrá gente que quiera cortar tus alas. Así que desde ahora, deja de juntarte con aquellos que desgastan tu salud física y emocional. Para algunos, fui su directora del grupo en sexto y casualmente culminamos este grado 11 juntos nuevamente. De hacer la tarea, pues, lo mejor posible, como sé que también mis compañeros aquí presentes lo hicieron. Algunos, les hablé más la oreja que a otros. Unos más obedientes, otros más tímidos, otros más espontáneos y otros un poquitín desordenados. Pero a todos, a todos por igual, les estoy agradecida de corazón por cada momento compartido. A todos les digo, pues, que existen oportunidades en la vida que solo vendrán una vez. Así que no la dejen pasar. Batallen hasta que consiguen la victoria, aunque haya temores. La felicidad plena la adquieren aquellos que le ríen a la cobardía de frente. Sueñen en grande, pero no se lo cuenten tanto a las mentes pequeñas. La mejor inversión que hacen en su vida es al conocimiento, a la educación. Así que estudia, prepárate. Y para eso, mi querido joven, debes buscar la fuente de la sabiduría. Proverbio 2, versículo 6, dice, Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que si, así que ya sabes dónde buscarla y a quién dirigirte para obtenerla en abundancia. A ustedes, mis queridos colegas, docentes, pues, también les quiero agradecer por su compromiso y dedicación en nuestra ardua labor para formar a este pachiller. A usted, padre de familia, que hasta aquí usted ha mostrado su interés, su esfuerzo por sacar adelante a su hijo o a su hija. No deje de apoyar, porque creo firmemente que esta generación no pasará desapercibida. Son valientes, son esforzados y sé que serán excelentes profesionales. Ellos mostrarán su gratitud y les honrarán, porque mi querido joven, el ser agradecido en lo poco, será puesto en lo mucho. Por eso, sea más humilde y honre a padre y a madre, que es el primer mandamiento muy bendecido. Oro a Dios para que los guarden en todo momento y que se abran puertas de bendición para cada uno, para que la mayor de la gracia de Dios descienda sobre ustedes y les haga cada día mejores seres humanos, porque realmente hoy nuestra sociedad necesita más gente que se compadezca, que ayude, que haga el bien. Gente que viva para servir y no que solo sirva para vivir. Graduandos, disfruten, este es su de las noches. Felicitaciones y muchas gracias. Educación es forjar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de reciprocidad. Este pensamiento está relacionado con los fundamentos psicológicos de la institución educativa técnica Pio XII, donde se plasma que los alumnos están inmersos en una comunidad en la que afloran conflictos de variada índole y que ellos no pueden desligarse de tales aconteceres humanos de los que a veces son también protagonistas. Décimo primero, video estudiantil.